Gracias, diputado presidente. A nombre de mis compañeros del Verde, del Partido Verde Ecologista de México, hago uso de la tribuna. No puedo explicarlo con mayor claridad que lo vertido por cada una de mis compañeros. Alejandra dice que tenía que subir yo porque es una cuestión de equidad de género y me va a invitar a su propia comisión. A Manuel Velasco se le ha dicho muchas veces que gobierna muy cerca de la gente, que en cada uno de sus actos, de sus giras, está cerca de la gente. Hay quien aún ha hecho la crítica de ello, pero nunca se es demasiado cercano a la gente, nunca. La gente requiere atención, requiere trabajo y requiere sobre todo recoger sus opiniones. Y a la diputada Mirna le consta que el secretario del Ejecutivo, don Juan Carlos Gómez Aranda, ha estado aquí muy pendiente de exponernos este plan. Un plan que recoge opinión de 12 mil personas que representan a toda la sociedad. Un plan ordenado, claro, objetivo, como bien lo han explicado acá. Pero además sin ocurrencias. No más hospitales porque sí, escuelas porque sí, caminos porque sí, sino que tengan claramente un sentido de sustentabilidad, un plan pensado, un plan con orden. Y lo dice nuestro gobernador con la autoridad moral de un gobierno con disciplina presupuestal, con transparencia, con orden y sobre todo con un objetivo muy claro. Sentir a Chiapas e insisto, estar cerca de la gente. Más allá de cualquier apetito o ambición personal que tengamos, reconozco el trabajo de todos los partidos en que estemos a favor de este plan. La pobreza de ningún modo es destino inevitable. Para eso tenemos que trabajar todos. Pero con orden, con cuatro ejes rectores. Y cuánta razón tiene la diputada Esponda cuando dice, y les pido a todos que lo hagamos, que votemos con visión de futuro. Pero sobre todo, amigos, para lo que aspiramos siempre, para un sentido histórico. Hoy no me toca decir tuxtla, tuxtla, tuxtla. Me toca decir Chiapas, Chiapas, Chiapas. Gracias, compañeros. Eso es cuanto. Gracias.